...para este duelazo futbolístico. Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer saludarles. Con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Esta es la casa del Chelsea, Stanford Bridge. ¿Cómo les va? Propuesta de buen fútbol. Espero que hayan terminado con la tarea y no tengan nada pendiente. Hoy juega el Chelsea frente al Manchester United. Mario, ya llevamos demasiadas jornadas como para que alguno de estos se hubiese distanciado en el liderato. La verdad es que es lindo que esté el campeonato. Porque si hoy me preguntas, ¿cuál es el mejor equipo? ¿Y quién va a salir campeón? No te lo podría decir. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido, para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido, un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Estos son los jugadores que definten la camiseta del Chelsea. Así los plantan en el papel, después se van a mover los jugadores, línea de cinco. Creería que esta se va a modificar una vez y salgan con la pelota. No creo que se estén resguardando demasiado desde el principio y que pretendan tener más cerca de su área para defender a esos cinco en el fondo. Pero veremos cómo resulta este dibujo. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido. Nos ponemos las pilas que arranca el Chelsea moviendo los pelotas de un incintro. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡En el caso! A ver en qué termina esta ocasión para el Chelsea desde el córner. ¡Aza que cruza la boche hasta el área! ¡Ojo con Dreamwater! ¡Dreamwater! ¡Aza! Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Ovasión para el arquero! ¡Todos atentos con la pelota que llueve al área! ¡Corner para el Chelsea! Eden Hazard con el córner. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puntos del arquero. ¡Atento que va metiendo luego el área! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! Con dos jugadores como estos cualquier partido suena interesantísimo Mario. Ya tendremos más adelante tiempo para hablar y muchos de estos jugadorazos. Hazard frente a Alexis. ¿Serán tan importantes? Yo creo que oportunidades va a haber. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. ¡Canté! Decide reventar la pelota. ¡Canté! ¡Azar! ¡Eden Hazard! ¡Eden Hazard! ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? ¿Sí? Digo, explicá, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Va ahí Ander Herrera Lukaku Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Toquen, la mueven Se va metiendo por la banda el Chelsea Es buena esa pelota Habrá tiro de esquina Han sacado de manera contundente El balón al defenderlo Hazar que cruza la bocha hasta el área Se la mete ¡Jurginho! No mata Sánchez Lukaku Han quedado todos retratados Después de esa brillante pelota de Lukaku Van Gintel Jorginho Eden Hazard Eden Hazard Atentos en el segundo palo ¡Gol! Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final Tiene Supremo Ha sido un verdadero gol Y sí, creo que Los delanteros han estado fenomenales Después del gol El técnico de los más contentos Por fin tiene ventaja el equipo Y es que seguimos con el partido Uno a cero Ander Herrera Se asoman y la ve clara Dani Drinkwater Y ha caído un regalito Con moño y todo al pie Víctor Moses Son onogenios Los meteorólogos maritos Dijeron que no van Acer que mete la pelota al espacio Y tiene chance La lleva el principito Y ahí le pide la pelota Veamos que tiene preparado Desde el tiro de esquina El equipo técnico De los Blues El principito Griezmann A cobrar Jugada que no termina en nada Y ya lo rechazaron fuertemente Lukaku Ahora que tienen la pelota Hay que buscar opciones A tocar, a moverse Acer que mete la pelota al espacio Y tiene chance Buena pelota Y es así como ha terminado El peligro en ataque Para este equipo Toclo Valenciano Y la gente Pero muy disgustada Con el árbitro Que no le ha cobrado el penal Ander Herrera Muy buena esa asistencia De Ander Herrera Que bárbaro El basto Dale Acá puede ser Ashley Young Ahí va la pelota Y pinta bien Afuera David Luiz Rudiger Danny Drinkwater Y ahí van los jugadores Paseando el balón De un lado a otro De la cancha Se les nota tranquilo El árbitro Les está dejando Tres minutos más Por jugar Atento con este lateral Que puede generar peligro Jorginho Gran centro Lejos se va la pelota El árbitro Que dice Que hasta acá Llegamos Volvemos a la segunda parte En este emocionante Stanford Bridge Fred Juan Mata Y va moviendo La pelota De un lado A otro Pacientemente Hazard Danny Drinkwater La dejada De la pelota Justicia El rival Mata Lukaku Ahí va Alexis Quien Mata Ha pegado La pelota En un defensor Se la corta Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que matar El córner Que llega al área Se aleja el peligro Del área En rechazado El balón Sánchez Pego en el trimiseño La mandó a volar David Luiz Es increíble Se les escapa El empate Por culpa De los palos Ander Herrera Ha tenido Una muy buena Primera parte Ha sido Creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Marcia No estuvo Nada mal Marita Es increíble Si no consiguieron El empate En esta Olvidate Van Ginkle Griezmann Hazard Esa pelota No es más de ellos Si fuera Repartidor De pizza La llevaría Todas Antes de los 15 minutos La maneja Alexis Sánchez Habrá ocasión Después de esta Brillante Pelota que ha metido Alexis Buena salida Del arquiro La banda Es lo que quieren Tocar ahora Los blues Cierra bien El cintro Marcia Se ha metido En la línea De pase Canté Va ahí Otra buena Pedota Este chico Está iluminado Fred Que buen servicio Lo deja de cargar Gol Luquetu Tiro Destina Para el Manchester United Han pasado Los temores Posiblemente Del técnico Que decide hacer El cambio Para aguantar El resultado Tsunami De oportunidades En el área Pogba Pogba Es quien la tiene Pogba Le acaban De sacar La pelota Ocasión Del espote Quedó En la madera Ha llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Y nos estamos Metiendo En los últimos 15 minutos De partido Fijate El arquero Como besa Los palos Si no fueran Por ello Otro gallo Cantaría Toño Valencia Pierde el balón Se va metiendo Por la banda El Chelsea Gran centro Brillante El arquero Hay Córter Por el Chelsea El principito Green Van a cobrar Para alejar El peligro Lo que convenga Incluso Este el zapatazo Hay lateral Barkley Rüdiger Azal Salvador Entrada Para el que pensaron Ella Se viene Sustitución Para el Manchester United Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Ahí va Alexis Es buena Esa pelota A ver Cabezazo El arquero Que la tapa Alejando El problema El por tiro Vaya momento Que vive el estadio Mario Las gradas No paran Ni saltar Lo que le queda Al encuentro Acer Que mete la pelota En el espacio Y tiene chance A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Gokey Lo que viene Arquema de remonte Ander Herrera Se terminó el partido Ganó el Chelsea Gran partido Marito Momento de disfrutar Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas Para el siguiente compromiso Un jugador que ha tenido una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar como excepcional Pero buen partido se ha jugado Bueno hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente